Lo frenaron en seco, tal vez media yarda, buena jugada defensiva de la planta, y ahora entregarán la pelota a través del post, deben obtener una buena situación en el terreno de juego. Jared hace un excelente trabajo en tratar de ponerle, esto no entra por el cap, cuando él entra a la parte donde viene el corredor, por ese espacio, él se adelanta a ese espacio, y por eso puede agarrar el corredor antes de que haga el contacto. O sea, tú haces el contacto primero, en vez del corredor haces lo mismo. First step to the post. Buena situación en el terreno de juego por el equipo de los Hawkins. Pausa, vamos. I got it. I got it. I got it. I got it. Yeah, did you get my gift? Oh yeah, it's a really great ugly sweater. What kind of sweater? Great. Okay. I'm going to take one. Have you ever worked with Dr. Brad? Oh yeah, he's okay. Just okay? I'm guessing Chris got pretty stated. No, no. Yeah. Let me check. I see it now. Just okay. AT&T has America's best network, now with our best plans at our best places. Selling at $35 a lot for four lots. New from AT&T. All right. The world is kind. Yeah. Gracias.